¡Que nadie se mueva! La batalla está impresionante en el juego por la permanencia día domingo. Domingo de eliminación, 6 a 6 la pizarra y a continuación, por los famosos el profe Mateo González y por los contendientes Joicel Barrios. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ya Mateo ganó el día de hoy y Joicel está buscando su primera victoria. ¡Méterese otra vez en una racha positiva! ¡Bien, bien! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, vamos! Recuerden el contexto, el día de hoy, familia Xatron es un domingo crucial. El otro primero es... Hoy hay vuelo de eliminación en una semana en la que los caballeros de ambos equipos están bajo amenaza por su porcentaje de victoria. Emilio Lara quedó sentenciado el día viernes. Y te fuiste por el medio, por el medio. Hoy, en unos minutos, de manera directa... ¡Y mételo por la playa! ¡Será el primer atleta que llegue al vuelo de eliminación con una medalla de salvoconducto! Si perdiera el equipo de los contendientes, el duelo de eliminación sería entre Emilio Lara y Alfredo Pange. Alfredo también llegaría, en ese hipotético caso, con una medalla de salvoconducto. Y si perdiera el equipo de los famosos, sería Emilio Lara contra Héctor Perfecto. ¡Vamos, arriba! ¡Mano arriba! Los únicos atletas en el equipo de los famosos con medallas de salvoconducto son... Friada Herrera, Isabel, Arcila y Anissa Guajal. ¡Mano arriba! Los contendientes, todos tienen medalla de salvoconducto. Sigue trabajando Mateo. Se le complicó un poco la estructura metálica. Se le atoró. ¡Esto! Llega Mateo. ¡Mateo! Uno para Yoicel. Tiene uno Yoicel. Lanza Mateo. ¡Mateo! Lanza Yoicel. ¡Mateo! Corea en nombre de Mateo, el equipo de los famosos. Trabaja Yoicel. Coloca el segundo y se cae. Coloca uno. Coloca uno. Pero son iguales. Se recupera Mateo. ¡Esto! ¡Esto! Les queda uno Yoicel. Lanza Yoicel, 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 Yoicel. Punto para el equipo de los contendientes. Punto para el cubano de Las Vegas que regresa la victoria. Aquí en el circuito de fuerza. La pizarra está 7 a 6. Y el tiempo de Yoicel. ¡1.39! ¡1.39! En este toma y dame, los azules atacan y los rojos le dan guerra. No quieren perder a uno de sus hombres. Lo que ocurrirá al regresar. Alfredo, cuéntanos cómo estás manejando tú y tu equipo la presión del día de hoy sabiendo que se pudiera ir tú a ese duelo de mi nación. Hola, Cheli. De manera personal, la verdad, de manera personal, le he tratado, no alejarme de mi equipo, simplemente me gusta mucho hablar conmigo mismo, concentrarme y es muy bueno visualizar y siempre enfocarte antes de decirlo. Solamente visualizarlo. Creo que mi equipo está un poco con una emoción muy fuerte porque, claro, nos quieren proteger y ellos sienten eso, pero sé que lo vamos a manejar bien y simplemente concentración y relajación porque este tiro es de mucha precisión. Alfredo, cuéntanos qué es lo que te dices a ti mismo para encontrarte, para concentrar toda esa tensión, energía en simplemente hacer lo que sabes hacer porque lo estás haciendo perfecto. Mira, Cheli, no sé si te lo he comentado, pero mi número favorito es el número uno. Yo siempre he dicho que yo voy a ser mejor que todo, mejor que nadie, mejor que mí mismo. La verdad que, siéndote muy sincero, yo me paro en la baranda y sé que voy contra una persona distinta. Al momento de correr ya no me acuerdo, entonces llega el momento en donde estoy como queriendo mejorar mi pasada anterior, tratando de arreglar esos pequeños detalles en cada circuito que me pueden mejorar y sé, o sea, yo lo sé porque yo lo sé y tengo la capacidad para hacerlo, sé que el punto se va a dar al final de cuentas. Perfecto. Felicidades y éxito el día de hoy para ti y para tu equipo. Familia Exatlón, les recuerdo que se pueden unir a la conversación en redes sociales usando hashtag ExatlónEEUU y hashtag Team Contendientes.